Soy un hijo de Dios, Él me envió aquí Me ha dado un hogar y padres buenos para mí Guíenme, enseñenme la senda a seguir Para que algún día yo con Él pueda vivir Soy un hijo de Dios, me deben ayudar A entender su voluntad, no puedo demorar Guíenme, enseñenme la senda a seguir Para que algún día yo con Él pueda vivir Soy un hijo de Dios, Él me bendecirá Yo obedeceré su ley, haré su voluntad Guíenme, enseñenme la senda a seguir Para que algún día yo con Él pueda vivir Tal como un fuego se ve ya ardiendo El Santo Espíritu del Gran Creador Visiones y dones antiguos ya vuelven Y ángeles vienen, cantando olor Cantemos, gritemos con huestes del cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana, a Dios y Jesús A ellos se ha dado dolor en lo alto de hoy Para siempre, amén y amén Aumenta al Señor nuestro entendimiento Tal cual al principio nos da su poder El conocimiento de Dios se extiende El velo del mundo se ve descorrer Cantemos, cantemos, gritemos con huestes del cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana, a Dios y Jesús A ellos se ha dado dolor en lo alto de hoy Para siempre, amén y amén Que día dichoso en que los leones Con mansos corderos se acostarán En paz, Efraín gozará bendiciones En paz, Efraín gozará bendiciones Y Cristo en gloria del cielo Cantemos, gritemos con huestes del cielo Oh, sana, oh, sana, a Dios y Jesús A ellos se ha dado dolor en lo alto de hoy Para siempre, amén y amén Cantemos, gritemos con huestes del cielo Cantemos, gritemos con huestes del cielo Oh, sana, oh, sana, a Dios y Jesús A ellos se ha dado dolor en lo alto de hoy Para siempre, amén y amén Para siempre, amén y amén Niños, gritemos, gloriar el cielo aziada Señora Esto De cuelar